A ti que has dejado al señor Al ser que te vino a comparar Virtiendo su sangre en una cruz clavado Se dio todo por amor ¿Acaso ya se dio libido? ¿De dónde mi Dios te sacó? El fango en que andabas Hundido en pecado Mi Dios Y allí te tomó Eres una oveja perdida Que errante y herida Te encuentras sin Dios Vuelve a Cristo Venga el señor Porque mejor te hubiese sido No haberme conocido Que conociéndome Te vayas al infierno Por eso Canta conmigo Mi hermano Rubén A ti que has dejado al señor Al ser que te vino a comparar Virtiendo su sangre en una cruz clavado Se dio Se dio Todo por amor ¿Acaso ya se dio libido? ¿Acaso ya se te olvidó? ¿De dónde mi Dios te sacó? ¿Del fango en que andabas Hundido en pecado Mi Dios Y allí te tomó? Tú eres una oveja perdida Que errante y herida Te encuentras sin Dios Vuelve a Cristo Mi amigo Y no sigas perdido O te quedarás Y orarás Y orarás ¿Por qué, señor? Ah, llorarás ¿Por qué, señor? Tú cuando venga el señor ¿Por qué? Y orarás ¿Por qué, señor? Ah, llorarás Llorarás ¿Por qué, señor? Tú cuando venga el señor Ah, llorarás ¿Por qué, señor? Ah, llorarás ¿Por qué, señor? Ah, llorarás